El ascenso está en TodosUnoTV www.todosunotv.com.ar TodosUnoTV El canal que sale a sembrar valores Solo distracciones nuestras, que las pagamos caro Viene eso hace rato Tenemos que apuntar eso Estábamos bien parados, conseguimos el empate Parecía que venía el segundo nuestro Pero bueno, el fútbol era así, te distraés Y más nosotros, que teníamos teniendo mala suerte Y son goles Te sorprendió como el otro partido, era una pared en el área, rompió la línea y... Sí, viste, esos goles En esta categoría son muy difíciles de hacerlo Porque entrar por el medio... Es fácil Es fácil, es difícil Bueno, a nosotros lo está pasando Así que hay que corregir mucho eso si queremos generar algo Se dio un centro de Córdoba bien hasta el primer gol de ellos Luego del gol se bajó el nivel Después en el segundo tiempo entró con gana Córdoba, empató Parecía que lo ganaba y llegó con este como decías vos, ¿no? Sí, pero yo creo que arrancamos nosotros mucho mejor Creando, nosotros creamos 5 situaciones Ellos no crearon nunca Un centro que metió en el golpe, un centro de ganada Un rabote ahí, nada más Los protagonistas jugamos nosotros, quitamos la pelota, jugamos Después empatamos y obviamente ellos son locales Tienen que salir a buscar el partido Y bueno, en una distracción nuestra Nos meten otra vez el gol, así que hay que corregir eso Se te vio jugando de todo, por derecha, por izquierda, por medio ¿Eso te pide el técnico o lo hace vos por amor propio? No, también un poco amor propio Lo que otro, uno quiere soltar de todo adelante y bueno Así que nada, hay que seguir trabajando y corregir esos errores Quiero que corrigiendo eso vamos a estar bien Quedan 3 partidos antes del parate, ¿cuántos puntos crees que hay que sacar Al equipo para empezar a ganar y agarrar confianza? No, eso, confianza Confianza, ganar ahora de local y tratar de De reivindicar lo bueno que veníamos haciendo Veníamos de 4 partidos sin perder Con una victoria entre medio Siendo protagonistas y visitantes Así que hay que tratar de ganar ahora de local Para volver a creer El canal que sale a sembrar valores Todos1TV